En próximos días se estarán realizando las asambleas de nominación de los candidatos a delegados de las asambleas municipales del Poder Popular. Una elección que es de pueblo y totalmente democrática cuando en cada demarcación de los consejos populares se elige o seleccionan personas capaces y que los electores entienden los puede representar porque reúnen los requisitos para ello. En pilón se realizan acciones con el cumplimiento de la constitución y la ley electoral. En este proceso participan más de 200.000 cubanos en el país. Entre ellos estarán los supervisores, colaboradores e integrantes de los llamados grupos auxiliares. Cada asamblea de nominación en este municipio debe tener un ambiente electoral favorable, debe vestirse de toda solemnidad y precedido por los símbolos patrio. En cada área de nominación debe reinar el respeto y la democracia del pueblo revolucionario. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.